El señor Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, que nos ha vuelto locos a todos con sus manifestaciones conocidas en los últimos días, ha dicho, entre otras cosas, que en algún momento la Fiscalía le hizo un favor al expresidente y otro favor a la señora Boluarte, cuando no dispuso para ella una prisión preventiva porque consideró que su caso estaba en otra etapa, es decir, una ayuda para que no se ordenara la prisión preventiva como sí ocurrió con el señor Serrón por el caso del financiamiento de la campaña de Perú Libre en el año 21. ¿Qué tiene que decir usted sobre la participación de la señora Boluarte, actual Presidencia de la República, en este caso? Porque usted ha sido citado a la Fiscalía, concretamente. Correctamente, yo he sido citado a la Fiscalía, se ha suspendido mi declaración por el abogado de la señora Dina Boluarte, se va a reprogramar, yo creo, tengo entendido que los otros testigos ya han ido a declarar el 29, 30 y 31, en el transcurso de esta semana, la próxima, me estarían llamando para declarar. Pero nos puede hacer un adelanto perfectamente de lo que va a decir, porque la verdad hay que decirla ante la Fiscalía o ante la ciudadanía. Como testigos, las preguntas y las respuestas son espontáneas de lo sucedido en la campaña. ¿Qué sucedió? Que lo que he escuchado, que lo que he visto y... ¿Y qué ha escuchado y qué ha visto, señor Chimabu? Bueno, que la comunicación que tenía la señora Dina Boluarte con el señor Vladimir Serrón en mi vehículo, donde estaba yo trasladándola, era muy fluida, hablaban de depósitos en Western Union, que la señora tenía que ir a recoger, y bueno, el dinero entregado por el señor Beltrán, que la señora Saldarriaga lo dijo en un momento delante de nosotros, que se iba a dar en el local de Washington. Eso supongo yo que es lo que me preguntará. ¿Ayudó la señora Boluarte, en su calidad de persona cercana al señor Serrón, a lavar dinero de la campaña? Bueno, yo creo que... ¿A lavar activos? ¿Usted diría que sí o que no, como testigo del caso? En mi opinión, posiblemente sí. Como se están dando hoy en día las... ¿Cuál era exactamente la función que ella desempeñaba? ¿De qué se encargaba? Bueno, ella era la que se encargaba plenamente en la cuenta del Partido de Perú Libre. Llegaban los depósitos, porque en mi vehículo ella hablaba sobre los depósitos que hacían en el Western Union, ¿no? ¿Cumplía la función de administradora, cajera, tesorera? Ambas, ¿no? ¿Cómo lo definiría? Bueno, entre tesorera y administradora. ¿Y por qué cree que en su momento el fiscal Rojas pide prisión para Vladimir Serrón, Guido Bellido y otros, y no la incluye a ella? Bueno, ella ya ahorita está en el poder, ¿no? Tiene los tentáculos y las personas indicadas para poderla deslindar. Es una persona que no se le cree en nada, ¿no? En su debido momento, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron por el señor Henry Shimabukuro, y ella manifestó que nunca me había visto y no me conocía. Pero, sin embargo, Mávila, yo te traigo acá una prueba. A ver. Aquí es una firma original de ella, donde a mi hermana la pone como coordinadora del partido en Japón, para que se encarguen de ver lo que son las... Comité de apoyo a la campaña en Japón. Toshigi se otorga la presente para que se le brinde todas las facilidades y se le reconozca como tal. La validez caduca el 10 de junio del año en curso. Esto es abril 21, entre la primera y la segunda vuelta. Ojo, cuando ya competían Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La coordinadora de la campaña de Lima Metropolitana otorga la siguiente credencial. ¿Quién era la coordinadora? La firma está aquí. Dina Ercila Boluarte Segarra, coordinadora de campaña de Lima Metropolitana. Ese es su duda. ¿Pero esto demuestra que ella manejó dinero? Bueno, demuestra que ella siempre estuvo mintiendo en todo momento. Ella manifestaba que no me conocía. Acá hay unos documentos que he podido rescatar de los chats que ella conversaba conmigo, donde ella me agradece cuando le envío los vouchers de depósito de avión, que muchos de los documentos han sido confiscados por la fiscalía. Incluso el otro documento también he podido salvar algunos. Entonces ella no podría negar que no me conoce para nada.